Buen día, hoy estamos acá en la ciudad de Pereira en Bordados y Estampados ADN. Es un negocio nuestro, que es lo mismo de Bordados Agape, estamos en Colombia. Entonces, hoy este negocio me exige ponerle otra máquina bordadora. El negocio lo agrandamos, el negocio surgió un crecimiento y lo comenzamos como desde cero. Acá está esta máquina bordadora marca Maya, que es la que nosotros distribuimos. Y hoy este video es para usted diferenciar esta máquina entre otras máquinas. Es una máquina con peso, lo que yo les he dicho, pero la vamos a mirar cuál es la diferencia entre una máquina y la otra. Y hoy los invito a Bordados ADN en la ciudad de Pereira, Colombia. Ya una ciudad más o menos con unos 500, 600 mil habitantes, entre casco urbano ya serían 900 mil habitantes. Estamos en el eje, estamos en una parte que se llama eje cafetero, al lado está Armenia, Manizales, estamos a tres horas de Cali y estamos a seis horas de la capital. Entonces, hoy les voy a enseñar y les voy a mostrar la diferencia entre una bordadora y la otra. Como les decía, acá estamos y ya armamos nuestra mesa. Esta mesa va con unos tornillos pegados a la máquina. Esta máquina, acá, entonces la mesa queda fija con la máquina. Esta máquina, esta máquina es una máquina que tiene siete años de uso, ¿sí? Siete años de uso y este almacén, como lo pueden ver, mire, ayer estuvimos trabajando hasta tarde distribuyendo monocromáticamente todos nuestros polos, camisetas, buzos. Este almacén lo estamos, ya, este almacén ya tiene cuatro años, ¿sí? Y en tan solo cuatro años ya está necesitando otra máquina bordadora. Les comento algo. En la ciudad de Pereira, alrededor, yo tengo tres negocios de bordados. Entonces, está bordados y estampados ADN, está bordados Agape, que queda en un centro comercial en un sótano y tenemos uniformes deportivos que quedan, solo cada uno quedan a tres cuadras de diferencia, ¿sí? Entonces, en los tres negocios hay bordadoras marca Maya. Yo me di a la tarea y, como decimos coloquialmente, me di la pela, digámoslo así en Colombia, me di la pela. Primero compré una máquina bordadora X. Esa máquina bordadora lo único que me generaba era problemas, problemas, problemas. Entonces, yo comencé, he sido muy inquieto, ahí en el canal, ustedes ya han visto que yo viajé a la China a mirar las máquinas, pero también he estado en Perú, he estado en Brasil, he estado en Chile. Un saludo allá para Paranaya, en Chile. Para las personas en Perú que están ahí pegados del canal, muchas gracias. Los del Ecuador también, Argentina, Guatemala. Entonces, bueno, vamos a dejar de nombrar tantos países y ahorita sí, como al grande. Ahora, resulta que esto es un mueble que es muy pesado y este mueble baja y lo dejamos nivelado para que la máquina funcione muy bien. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia se las voy a mostrar. Miren el hierro que tiene este mueble. Este hierro es un hierro sólido y ahorita miremos esta mesa como venía. Esta mesa venía para poner esto, ponerlo acá. Ahora viene con los tornillos adentro. Una de las diferencias es el peso. El peso es importante. Yo a muchas personas les he dicho que acá encima nosotros ponemos hilos, ¿sí? Entonces, esta lámina de acá arriba, en otras máquinas, es una lámina totalmente delgadita, muy delgadita, para poner los hilos. Y ahí le están quitando peso a la máquina. Una máquina de muy buena calidad, ¿sí? Muchas veces no miren tanto el precio porque estas máquinas nos van a dar rendimiento tanto en trabajo y si nos da rendimiento en trabajo también nos va a dar plata. Miren esta máquina, que es una máquina, por favor, vamos a hacer una demostración con el señor Darwin. Darwin, venga para acá. Diego, por favor, venga para acá. Nosotros, pues así, flaquitos y todo, podemos alzar 50 kilos. Va a coger de ahí y lo voy a coger de acá. ¿Sí? Vamos a alzarla. Y ustedes van a mirar a ver qué podemos alzar nosotros ahí. Va, duro, duro, muchachos. Miren, ¿sí? Entonces, es una máquina que no la podemos alzar fácilmente entre tres personas. Es una máquina que es muy pesada, ¿sí? Entonces, ejemplo, yo fui a la China. Entonces, yo ya me creo, ya voy a ir ahí. Yo ya soy comerciante. Estamos en una zona cafetera de paisas. Y entonces, el paisa es muy negociante. Entonces, va y le dice al chino, a la empresa china. Y le dice, quiero que me haga una máquina más barata. Y entonces, allá le dicen, tenemos esta, tenemos esta. ¿Qué le rebajan allá? La aleación del hierro. ¿Sí? Eso es lo que le rebajan a la máquina. Y eso es lo que nosotros muchas veces lo observamos. Compramos una máquina. He ido a ver máquinas. Máquinas que aquí en esta parte de atrás, aquí en esta parte de atrás, le ponen madera. Es que con madera. Entonces, al momento que yo necesite hacerle un mantenimiento a mi máquina, voy a zafar los tornillos. Y la madera, ¿qué pasa? Crea el roto. Y cuando crea el roto, después yo la voy a poner y me va a quedar sonando la máquina bien duro. Pero eso no es todo. La máquina pierde peso cuando le ponen madera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver y verlo de una manera económica en tiempo. Muchas veces no entregamos nuestros trabajos a tiempo porque no tenemos una buena máquina. Como el caso de mi amigo Álex en Popayán. Me buscó por internet, me encontró bordadoras marcamalla y vino hasta acá, hasta la ciudad de Pereira. ¿Por qué? Porque a él ya le habían metido un tapado. A él ya le habían metido otra máquina y que era una máquina que le duró tres años. Entonces, es ahí donde tenemos que ver nosotros nuestra inversión. Bueno, Dieguito siga bordando hermano, tranquilo. Que yo sigo hablando y usted bordando. Ese es el oficio mío. Entonces, ahí está la diferencia entre una máquina y entre el precio. Yo les voy a contar algo. Hay máquinas de unas marcas muy reconocidas como son Barula, Tajima, Happy. Son unas marcas muy reconocidas. Y son máquinas que de pronto le pueden doblar el precio a una bordadora marcamalla. ¿Sí? Pero, cuando yo, Gustavo Montoya, les dice que la bordadora marcamalla es buena, ¿es por qué? Porque yo ya he hecho la tarea. Yo comencé bordando. Yo comencé bordando con unas maquinitas pequeñas. Yo, Gustavo Montoya, recomiendo a las bordadoras marcamalla. ¿Por qué las recomienda? Porque son unas máquinas que trabajan por usted. Usted es el producto más valioso a la hora de hacer un bordado. Un bordado, en pecho y corazón, le puede costar acá en Colombia, en pesos, en unos 46, 50 pesos. En dólares. Préstame una calculadora, Darwin. Entonces, vamos a hacer la cuenta de 50 pesos, dividido 3,840, que es al dólar, en dólares. Vendría siendo un centavo el costo. ¿Sí? Pero cuando nos vamos a costo de la persona, ahí ya se multiplica. ¿Sí? Y se puede multiplicar hasta por 10. Entonces, lo que necesitamos es una máquina que nos corresponda. Hoy, a esta bebé, ya le vamos a hacer mantenimiento. En Casa Herrero, cuchillo de palo, traje ya esta bordadora. La tengo ahí en el carro. Bordadora, la que tengo ahí en el carro, la voy a traer ya, este muchacho. Sigue bordando en esta máquina y a esta bordadora le voy a hacer mantenimiento. Y por favor, déjenme un comentario, suscríbase en el canal, para que vean el mantenimiento de esta máquina. Porque la voy a desbaratar totalmente. Va a quedar totalmente desbaratada. Y les voy a enseñar a hacer el mantenimiento, que más que mantenimiento, es hacerle limpieza y hacerle un mantenimiento preventivo. La diferencia de comprar una máquina económica, la diferencia de que a ustedes les den crédito en una máquina, es la calidad. Si ustedes ven que esto es grueso, si ustedes ven que nada tiene madera, si ustedes ven que es una máquina resistente, sí, comprenla. ¿Cuál es el consejo? Es comprar máquina nueva. Ese es el consejo, ¿sí? Porque de todas maneras, una máquina de estas, usted la... es como un taxi, ¿sí? Usted lo puede librar en poco tiempo, ¿sí? Digámoslo así, pero el taxi va a ser de servicio público y se va a acabar demasiado rápido. Lo mismo es esto. Nosotros acá en la ciudad de Pereira abordamos a partir de una sola gorra, de una sola camiseta. Y es que se le trabaja muy, muy duro. Por ejemplo, acá el señor Diego. Diego, ¿usted cuánto tiempo ha trabajado una máquina de estas en la fábrica? ¿Desde qué horas ha trabajado y a qué horas ha terminado? Llevo un año y medio, estamos trabajando y nada, otra vez a la pinta. ¿Y de qué horas? ¿Desde las 7 de la mañana a 7 de la tarde? Sí. Y después sale, come y se queda otra vez trabajando. ¿Hasta qué horas ha quedado trabajando? Hasta las 10 de la noche o 11 de la noche. 11 de la noche. Y toda la noche. Y toda la noche, ¿sí? Yo soy negrero. No, mentira. Se le paga bien lo que es. Es cierto. Pero acá Diego, se ha quedado, ha venido a trabajar y me ha dicho, como un muchacho joven, me dice, Gustavo, hay horas extra. Y yo, siga trabajando. Y se ha doblado. ¿Pero por qué se dobla? Porque el pinta de mano no le toca que trabajar. Entonces ya sale con su novia. Pero estas máquinas nos dan esa posibilidad de trabajar día y noche. No se van a recalentar, no les va a pasar nada. La diferencia de comprar una buena máquina, de hacer una buena adquisición, es que usted no va a sufrir tanto y va a desabordar. No se va a volver mecánico. Un momento, ¿por qué volverme a mí mecánico? Por favor, suscríbase al canal para más consejos, para darles más asesoría acerca de bordadoras. Bordadoras Marca Maya, las mejores.